Telecita Por esos campos de Dios te lleva tu corazón Sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión Con un bombo sonador, un violín sentimental Y un ceguito al encordado el baile va a comenzar Y así te verán bailando loca en cada amanecer Como metida la danza muy adentro de tu ser Hay telesfora Castillo, tus ojos no tienen brillo Lo han perdido por el monte o buscando el horizonte Reza baile del querer con su música llamó Pies desnudos bajo el sol la telecita llegó Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar Lleva tu pecho un dolor pero no sabes llorar Pobre niña que un fogón tu cuerpito calcinó Y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró Y así te verán bailando loca en cada amanecer Como metida la danza muy adentro de tu ser ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.